San Francisco de Paula, Vida Ilustrada Capítulo 3 El Peregrino de Dios Paterno Calabro Era el año de 1454 cuando Francisco, aclamado por el pueblo, llega a Paterno Calabro, pequeño pueblo distante una hora de Cosenza, para iniciar la construcción de un convento. Junto con él estaba Pablo Redancio, joven de noble cuna y de nobles sentimientos. El ermita conoció enseguida que en el joven discípulo tenía una gran ayuda, y en su efecto llegaría a ser vicario de la orden. Como en Paula, también en Paterno, se multiplicaron los prodigios a favor de los necesitados, de los accidentados en el trabajo, de la gente humilde, de los benefactores, de todos los que recurrían a él en demanda de ayuda y consuelo, y que Francisco daba con generosidad en el nombre de aquella caridad que le abrazaba. Un día unos cazadores encontraron el cuerpo de un hombre enterrado en la nieve y muerto por congelación. Lo transportaron en una improvisada camilla ante el santo que le dijo, Hermano, por caridad levántate y anda. El muerto se levantó, pasó a la iglesia, dio gracias y se marchó a su casa. Un desprendimiento de tierra sepultó a dos obreros que trabajaban en las obras del convento. A los gritos de espanto de sus compañeros corrió Francisco, Por caridad, no tengáis ningún miedo, hermanos míos. Dios nuestro Señor es tan bueno que no querrá que mueran los que trabajan en su casa. Hizo remover el montón de tierra y piedras, y los dos obreros, vivos e ilesos, dieron las gracias conmovidos a su bienhechor. Los hermanos Grandianetti permitieron que el camino de entrada al convento pasara por terrenos que eran propiedad de ellos, pero surgió entre los dos una disputa por la posesión de un moral que se encontraba en el linde de los dos campos. Estaban a punto de ir a las manos cuando apareció Francisco que le pidió le siguieran. Llegaron al árbol causante de la disputa, y el santo, con el bastón que llevaba en la mano, dividió el árbol por la mitad, retirándose cada mitad a cada campo. Los hermanos se abrazaron quedando reconocidos al santo. El auditor real Luis Paladino había recibido pruebas del poder milagroso de Francisco. Un hijo estaba enfermo, por lo cual invitó a la ermita por medio de un criado que curase al joven. Decida, vuestro señor, que se preocupe de hacer justicia con imparcialidad, como el pueblo quiere, y que entonces su hijo vivirá. Que no ande buscándolo ajeno si no quiere perder lo propio. Luis de la Porta, persuadido por sus familiares y amigos, fue a ver a Francisco para ser curado de un dolor en la espalda que le atormentaba hacía mucho tiempo, obligándole a guardar cama. El santo le dio, como a tantas personas, buenos consejos, y le curó. Al día siguiente va al convento a dar las gracias a Francisco, pero este le dice, Hijo mío, te ha curado la fe que tenías en Jesucristo. Otra vez, que se encontraba hablando con los que cada día acudían a oírle, una mujer quiso cortarle un trozo del hábito para guardarlo como reliquia, pero el santo le dijo, La fe no está en un pedazo de tela, sino en las buenas obras. La prueba La fama de santidad que adquiría entre la gente humilde de paterno, indignó a un predicador de fama, el padre Antonio Escoseta, de los frailes menores. Este, desde el púlpito, denigró y llenó de improperios a Francisco, tachándole de charlatán. No contento con esto, quiso encararse con él. El santo lo acogió amablemente en su celda y con la debida reverencia. Como hacía mucho frío, mandó colocar un bracero. Con la cabeza inclinada y en silencio, escuchó los inmerecidos reproches. Así que terminó el predicador de hablarle, Francisco, sin decir nada, se agachó, cogió con las manos desnudas unos carbones al rojo y acercándose al padre Antonio le dijo, Por caridad, buen padre, calentaos porque debéis tener mucho frío. Por lo demás, nada podrá impedir que se cumpla la voluntad de Dios. El religioso, mirando atónito el fuego que ardía en las manos de Francisco, cae de rodillas y, retractándose de sus insultos, cubre de besos los pies del santo. Dejando en paterno a unos religiosos, Francisco se dirige a Espesano Grande para construir una iglesia que dedicó a la Santísima Trinidad. Estando allí el santo, sobrevino una gran carestía de alimentos y se dedicó a ayudar a los pobres hambrientos, multiplicando el pan y repartiendo con ellos lo poco que tenía. Dos jóvenes de importantes y ricas familias, sirviendo de pasión, se acercaron al convento por curiosidad. Francisco les hizo entrar y los encerró bajo llave en una celda. Desde fuera les habló de su pecaminosa vida. Por caridad, hermanos, matad a esa serpiente venenosa que os atormenta. Los dos salieron cambiándose y con el firme propósito de quedarse con el santo toda la vida. La historia nos ha dado sus nombres, Juan Cardurio de Rocabernarda y Bernardino Otranto de Cropalati. La presencia del santo y de sus pobres ermitaños era solicitada insistentemente por las poblaciones. Así fue como construyó otros conventos en Caroliano Cálabro, con la ayuda del conde Sanseverino y de su noble esposa, en Crontone y Maida. Junto con los lugares de oración, Francisco edificaba, sobre todo a las almas con su vida prodigiosa, su palabra persuasiva y cortante que a veces se encaraba con los poderosos que oprimían al pueblo humilde. Una insólita nave Dos importantes hombres de Milazo, en Sicilia, llegaron a Apaterno para rogar al buen padre que fundase a una comunidad de sus ermitaños en su ciudad. Tomando consigo al padre Pablo Rendacio y al hermano Juan de San Lúcido, se encaminó a Sicilia. No llevaba ni comida ni dinero, solo en la mano el báculo y en su corazón una gran confianza en la Providencia. El señor le premiaría con uno de los milagros más maravillosos que consta en las actas de su canonización. Llegando los peregrinos al Paso de Borrelo, encontraron unos viajeros que se dirigían a Terranova. Se les acercó el santo y les pidió por caridad un poco de pan. Ante las sinceras protestas de no tener ni una migaja, Francisco decidido dijo, dadme una de vuestras alforjas que estoy seguro que dentro hay un pan. Abierta la alforja, sacó fuera un pan blanco que estaba todavía caliente como si hubiera sido horneado un momento antes. Este hombre es un santo, dijo el dueño de la alforja, que sabía que en ella no había nada. Todos comieron del pan que el buen padre Francisco les repartía y cuanto más comían, más quedaba. Permanecieron los viajeros con el santo de Paula durante tres días y a todos alimentó con el pan que él había bendecido. Llegaron por fin a Catona junto a Reyo, Calabria. Aquí pidió Francisco por caridad a Pedro Coloso, propietario de un barco, que los llevase a Mesina. Coloso contestó, págame y con gusto os llevaré. Llévanos por caridad, somos pobres y no tenemos dinero. Si no hay dinero no os llevaré, terminó Coloso y partió. El santo padre no perdió la calma, se retiró a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y elevando los ojos al cielo, bendijo el mar, extendió su manto sobre las aguas, montó en él y las olas y el viento los transportaron a la otra orilla. El milagro sucedía a plena luz del día el 4 de abril de 1464. Cuenta la historia que desde aquel día hasta el fin de su vida, una barca se acercaba todas las tardes a la orilla del milagro. Pedro Coloso lloraba su culpa y recordaba el encuentro con el santo, a quien había visto con estupor navegar en tan imposible barco. Camino de Milazo devuelve la vida a un hombre ahorcado de tres días. Milazo lo recibe con solemnidad y él cortésmente rechaza la hospitalidad de los nobles de la ciudad y va a hospedarse en el hospital público entre enfermos, peregrinos y pobres. El primer pensamiento del santo es la erección de la iglesia y conventos según el deseo de la ciudad. Mientras tanto, también allí se renuevan los milagros. Una viga destinada al techo de la iglesia resulta demasiado corta. El santo padre la coge por un lado y tirando de ella, la alarga lo necesario ante el asombro de los trabajadores. Con la señal de la cruz vuelve limpia y potable el agua turbia y contaminada de un pozo. Volviéndose a los presentes les dice, sea bendito el señor que sea dignado socorrernos en nuestras necesidades, pero acordaos que cuando los religiosos construyan el aljibe para recoger el agua de la lluvia, el pozo volverá a estar contaminado. El agua del pozo de Francisco, como el pueblo la llama, catorce años después, recobró su insalubridad. Después de tres años en la isla, Francisco regresa a Calabria al convento de Paterno, su preferido. Orden de busca y captura. En tiempos de nuestro santo, Calabria pertenecía al reino de Nápoles, en cuyo trono se sentaba el rey Ferrante I de Aragón. A este no le agradaba la popularidad que dentro y fuera de Calabria estaba alcanzando el ermitaño de Paula. No podía perdonarle las aceradas cartas en las que le hacía recapacitar y le amonestaba acerca de su mal gobierno, la conducta escandalosa de los príncipes y cortesanos, la enormidad de los impuestos, los abusos cometidos contra el pueblo mísero e indefenso. A aumentar este rencor se daban prisa los cortesanos en una campaña denigrante contra el hombre de Dios. Vilmente era calumniado el ermitaño paulano, tachado de embustero, de sedicioso, de soliviantar al pueblo en contra de la autoridad del rey. Llegó a tanto el furor de Ferrante, que para hacer sentir el peso de su autoridad, mandó al santo padre, un oficial de la corte, con la orden de amenazar con la demolición de los conventos erigidos, decía abusivamente. El santo escuchó en silencio y después con humildad dijo, yo nunca creí oponerme a la voluntad del rey por obedecer a la de Dios. Si he fundado algunas comunidades de hermanos ermitaños, ha sido con el permiso del vicario de Cristo, el santo padre Sixto IV, y con la del arzobispo de Cosenza y de Rosano. Jamás ha sido mi intención despreciar al rey, al cual profeso verdadero agradecimiento por la benevolencia que ha demostrado con el convento de Paula. No sé cómo explicarme el cambio experimentado contra este pobre y humilde súbdito. Por vuestro conducto ruego a su majestad que me conceda la misma gracia que he recibido de la autoridad eclesiástica, con el fin de promover mi congregación, que no tiene otro fin que la gloria del Padre Celestial y el bien de nuestros hermanos. La reacción de la corte fue iracunda, esto es arrogancia y abierta rebelión. Aumentó con esto la cólera del rey, además porque Francisco había tenido la audacia de comenzar la construcción de un convento en Castellamare de Estavia, a las puertas de Nápoles, con el permiso del obispo y el deseo de los ciudadanos. El monarca mandó a su propio hijo para dispersar a los frailes de Castellamare y a paterno envió un capitán al mando de un pelotón con la orden de capturar al fraile de Paula y conducirlo a su presencia. El miedo se apoderó de los amigos del santo. Márchate y ponte a salvo, le sugirieron sus amigos. Hermanos míos, estamos en casa de Dios, Él sabrá protegernos. Si quiere que yo sea apresado, adoremos su santa voluntad, pero si Él no quiere, ninguna fuerza será capaz de tocarme ni un cabello. A sus religiosos que ansiosos andaban en torno a Él les decía, no temáis queridos míos, esto es un ataque del infierno, la victoria final será de Dios. Los soldados irrumpen en el convento y en la iglesia, buscan a Francisco por todas partes y no lo encuentran. Varias veces pasan junto a Él que, en oración al pie del altar, permanece invisible. Ante el temor de que el furor del capitán fuera en aumento y le llevase a cometer represalias mayores, un tal Antonio, obrero del convento, le dice, ¿Cómo es que no habéis visto al santo ermitaño, si habéis pasado varias veces junto a Él? Y lo conduce a la iglesia donde ve al santo que se ha hecho visible de nuevo. El capitán, conmovido en lo íntimo del corazón, cae de rodillas y pide perdón a Francisco. Por caridad, hermano, álzate y no temas, ya que eres tú un simple ejecutor de la orden. Dicen, vuelve al rey y dile de mi parte que tiene bien poca fe si piensa que mi pobre presencia va a hacerle de utilidad. Que piense más bien en cambiar de vida y enmendar su gobierno si quiere que su casa escape de la justicia divina. Hasta aquí la historia. La tradición añade que Francisco, antes de despedir a los soldados, los hizo entrar en el convento y les dio de comer y beber con un solo pan y un vaso de vino. La expedición de castigo fue fallida. Estupor y miedo causó en el rey y en la corte el relato del capitán. La orden fue revocada. Los conventos no se destruirían sino que se dio a Francisco amplia facultad para abrir casas en todo el reino de Nápoles. Incluso el rey invitó al santo a fundar en la capital. En el lugar que se levantó la primera iglesia, hoy existe la majestuosa Basílica Real dedicada por voto al santo de Paula.